vicepresidenta martes no es escuela de petro en el pacto histórico hay quienes consideran que la funcionaria se encuentra muy alejada de las causas principales del gobierno y la vicepresidenta en el pacto histórico hay quienes consideran que la vicepresidenta francia márquez se encuentra muy alejada de las causas principales del gobierno incluso se advierte que no hace las veces de principales cuberas del jefe de estado y que por el contrario pareciera que se aleja estratégicamente de las polémicas y picos de tensión que por la constante crea el primer mandatario trae a colación que los vicepresidentes del duque santos e incluso uribe solían estar en la primera línea de la guardia pretoriana palaciega ante las crisis que afectaban al ejecutivo pero en el caso de márquez pareciera que tiene una agenda muy aislada de la casa de nariño para la sea petrista para no pocos observadores políticos cada vez queda más claro que tanto desde el gobierno como en el pacto histórico la opción de convocar una constituyente se está convirtiendo en una especie de panacea que se plantea para poder llevar a cabo todos los cambios que quiere adelantar el oficialismo pero que no concreta por la vía ordinaria e institucional sin embargo las mismas tortas gobiernistas advierte que por el momento no están dadas las condiciones para arrancar un proceso constituyente y por el congreso como tampoco por el mecanismo de activar las llamadas bases populares a que hace referencia de manera constante del presidente petro reformas y real política se le preguntó a un congresista de la oposición si le veía algún tipo de futuro a la apelación que anunció el senador wilson arias del polo democrático para que la plenaria decía si se puede revivir el proyecto de la reforma a la salud que se hundió el pasado miércoles en la comisión séptima ese es un mecanismo que está establecido en la ley quinta nadie lo niega pero hay que se puede utilizar para revivir ese proyecto no se ve muy posible sobre todo desde el punto de vista de la real política la misma fuente indicó que las cuentas en el senado no le son favorables al gobierno si se suman los votos que tienen los conservadores uribistas liberales la u los partidos de origen cristiano así como algunos senadores verdes y de partidos pequeños creo que fácilmente se puede llegar a más de 55 votos en contra de la una resurrección a la reforma a la salud si usted me pregunta no creo que el gobierno se vaya a arriesgar a ser derrotado dos veces con la misma iniciativa apuesta sindical un dirigente sindical considera que la decisión del gobierno de intervenir de pds que pertenecen al sector privado le va a permitir a las centrales obreras concretar el viejo anhelo de conformar una organización amplia que defienda los intereses de todos los trabajadores del sector salud incluso señaló que se podría dar paso a la creación de lo que se denomina un sindicato de industria lo que le permitiría a los médicos enfermeras y demás talento humano en salud poder negociar negocios de peticiones laborales de forma conjunta y con mayores posibilidades de un beneficio en este equipo para tratar de hacerlo al principio si usted